hola a todos bienvenidos a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y el día de hoy le toca la demostración al cuchillo de la marca colesteel modelo mini leather neck ok este es un cuchillo de cuello o nick knife como le dirían en inglés les voy a mostrar el empaque rápidamente aquí trae el número de parte como lo pueden ver y bueno aquí atrás trae los números de teléfono la garantía etcétera y las páginas aquí de las redes sociales de colesteel ok así que bueno vamos a estar para acá vamos a ver cómo viene como siempre les digo me gusta mostrarles los equipos desde su presentación de cómo viene como un poquito atascado acá listo vamos a poner el cartón acá a un lado esto es lo que viene en la caja ok bueno ya por aquí vamos a separarlo la técnica la que siempre les comento en todos mis vídeos con los cuatro dedos de la mano índice medio no recuerdo el nombre de este y el el meñique hacen acá presión y con el pulgar empujan ok y ahí sale no lo saquen a la fuerza bien vamos a primero que nada mostrar la funda esta funda en particular no trae lo que vendría haciendo el clip para colocarlo en la correa trae son estos huequitos estos huequitos son para pasar de una cadenita como la de la cadenita de identificación que usan los soldados yo tengo una de esas y se lo guindan al cuello según el fabricante ok sin embargo yo lo que hago es que yo compro los clips que se colocan en esta funda van con unos tornillos y se usan estos estos agujeritos ok y bien sea que los quiera poner por este lado o por el otro dependiendo si soy zurdo o izquierdo o derecho lo uso de esa manera está una funda plástica nada más con un sistema de presión acá que engancha el cuchillo una vez que ustedes lo meten muy seguros ok pero yo no soy de verdad nunca usado ni voy a usar no creo que vaya a usar nunca un cuchillo guindado en el cuello primero porque es sumamente incómodo y segundo es porque es extremadamente peligroso desde mi punto de vista ya que el cuchillo está en una posición de salida o sea va a estar como de cabeza por decirlo de algún modo y si por alguna razón algo lo jala o se le atasca en la camisa etcétera y jala el cuchillo y se le sale pueden tener tremendo accidente se pueden cortar entonces no le veo el sentido hay gente que sí pero desde mi punto de vista yo no lo voy a hacerlo por eso le pondría los clips ok hay muchos tipos de clino los tengo ahorita en este a la mano en este momento pero también porque no son no vienen con el artículo no vienen con el cuchillo pero se lo pueden colocar ok o le colocan una cabullita y se lo amarran a correr lo que ustedes quieran vamos a hablar ahora del cuchillo este vamos a hacer la medida de una vez este es un cuchillo de la versión tan del del la versión de este cuchillo es leather neck pero la clasificación según el corte de la hojilla que tienes tanto ese ese es la el nombre por este tipo de corte ok la hojilla tiene un tamaño de tres pulgadas y media el overall de punta a punta viene siendo seis pulgadas tres cuartos y lo que vendría siendo el mango tiene tres pulgadas un cuarto ok es bueno bastante liviano como pueden ver acá les voy a dar aquí un pequeño view por acá dice colesteel y por este lado dice el modelo ok este metal de este cuchillo es 8 es 8 cr13 m ob que hay un acero bastante común para los para los cuchillos este cuchillo en particular no viene recubierto con el polvo negro protector que por lo general los cuchillos militares lo traen ok este viene con color de acero pues el color del metal vendría 100 me gusta porque trae un agarre rogerizado bastante sólido yo que tengo una mano extra large es el tamaño de mi mano acopla bastante bien ok por una parte por la otra me gusta también porque tiene una punta de martillo acá para golpear si lo pueden ver y es bastante útil también ya que no sólo lo usan para cortar pueden golpear algo con el ok y bueno para hacer un mini cuchillo lo veo bastante práctico y útil voy a dar aquí un view más o menos está la proporción del cuchillo en mi mano ustedes podrán sacar acá su su conclusión si les conviene o no respecto al tamaño ya que bueno para mí este cuchillo representa algo pequeño porque mi mano es bien grande pero alguien que tenga una mano medio este cuchillo va a adaptar adaptarse y seguro se va a adaptar esa mano a la perfección ok vamos ahora a chequear cómo encaja o cómo entra en esta funda ok vamos a hacerlo acá rápidamente ok como vieron ese sonido indica que el clip lo agarró otra vez ok ahí se dan cuenta muy seguro entre en un solo sentido aquí ustedes van a ver el sentido ok no lo traten de meter de la otra manera porque pueden dañar la funda bastante práctico bastante sencillo para utilizarlo lo único que necesitan es saber la técnica de cómo sacarlo ok con estos cuatro sujetan con este empujo ahí sale bien bastante fácil si se lo colocan en la correa es bastante práctico se lo pueden colocar en vertical en esta posición o en horizontal ok me gusta porque por ejemplo las personas que están manejando maquinarias que están manejando vehículos que tienen cinturones de seguridad etcétera estos cuchillos son perfectos para esos escenarios porque por lo general ustedes no necesitan un cuchillo estrambótico ni enorme en ese momento necesitan es algo que corte por algo que tienen que resolver y están sentados en los vehículos y una de las situaciones más complicadas para alguien que tiene un cuchillo y que necesita usarlo es cuando están sentados ok y necesitan sacar el cuchillo en esa posición es bastante complicado cuando el cuchillo es muy grande estos cuchillos se adaptan esas situaciones perfectamente ok son bastante sencillos de manipular en espacios cerrados son espacios pequeños bueno mis amigos esto ha sido todo en este vídeo este es el col steel mini leather neck versión tanto mi nombre es manuel espinoza si te gustó mi vídeo regálame un like es bienvenido a suscribirte y estar pendiente los demás vídeos que voy a ir subiendo gracias por su apoyo y por su colaboración los like los comentarios que me dejan y cuando ustedes se suscriben esa es la mejor recompensa que puedo tener los veo en el próximo vídeo bye